Si levantamos el servicio y siguen echando gente como están amenazados que están todos los telegramas ahí en la oficina No, no vamos a esperar nada a nosotros Están afuera acá en Zucarosa Llamaron de acá a la oficina y decían que pare Nosotros paramos en la oficina Nos paró la empresa La empresa que no puede entrar y salir acá No, no, nosotros Vamos a nuestro derecho de estar acá haciendo paro Esto se lo hizo después Esto también puede sacar No, no, hasta que no tengamos una solución no lo vamos a sacar No, es que yo no le puedo solucionar nada Pero no le puedo solucionar Esto es fácil que esperan a la oficina Nos rincoforan compañeros Pero yo no puedo lidiar en eso Y bueno que tampoco nos puede Dale, dale Vamos a lo riner a todos Vamos a remandar todos, José ¿Usted se va a hacer cargo? No, 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 no A mí me va a decir la empresa que salga a trabajar. Yo no voy a salir. Son todos los reclamos a la empresa. La empresa nunca nos contestó en reincorporarlo al chofer. Lo echaron sin causa. Esto es la vía. Esto es la vía. Señora, esto es legal. ¿Dónde está el derecho a la huelga? El artículo 14 de la Constitución Nacional. ¿Dónde está el derecho a la huelga? A ver, muchachos, yo no estaría acá, estaría en contra. Pero si tenemos derecho a huelga, señora. ¿Tiene que permitir que la empresa saque los colectivos? No, 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 no. Le hago una pregunta, doctor. No, los coches no van a salir. No, está bien, pero van, está bien. Pero cómo va a decir que es algo que tiene una cosa entre los coches, señora. Le hago una pregunta. Nosotros queremos hacer algo, le puede explicar esta parte. Yo creo que usted no viene por lo gremial. No, 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 no. Tengo una idea que le pague, no sé por qué lo decidieron y no voy a poder asomar. Lo que le quiero decir, bueno, entonces nosotros queremos explicar este acuerdo. ¿Qué hicimos? Algo pasivo, se hace un paro. No, perfecto. Perdóname, creo que se le mostraron los pasores como corresponde. El paro se asesería a la empresa. ¿Quién hace el paro? Los choferes. Se hace un paro como corresponde. Los otros, vino la policía a la mañana, hablaron con nosotros, nosotros al paro lo vamos a hacer. Estábamos sentados ahí. ¿Qué paro estamos haciendo? ¿Hasta ahí el servicio que estaban prestando con alguna colectiva? Cuando ellos mandan cuatro motones a romper todos, cuando no se han portó los motones, pusamos los colectivos porque quedaron a un punto de descanso. Nada más. Nosotros sacamos los colectivos y nos llevamos los botones en el portón. Nosotros nos paramos el colectivo. Nosotros nos paramos el colectivo con milla para decir o dar un aviso de que los muchachos responden al compañero, que nos salen, la empresa que nos salen, que nos salen, que nos salen. Bueno, pero yo entiendo que la empresa tiene que entrar y salir de acá para poder prestar el servicio. Está bien, pero yo le hago una pregunta. Mientras ustedes estaban pacíficamente protestando acá, no hay ningún inconveniente, no están cometiendo ningún delito, están ejerciendo su derecho constitucional, como usted dice, el derecho a trabajar, el derecho a protestar, está perfecto. Pero ahora, donde ustedes están entorpeciendo la posibilidad de la empresa entrar, salir, cargar combustible, cambiar de micro y demás. Pero señora, miren, hay cuatro delincuentes que vinieron a la gente. Bueno, ahora voy a ver qué pasa. Sáquenle las armas a la gente, métanle a los presos como que se merece. No somos un problema de los antiguos, pero no vamos a levantar el paro. Nos ponemos nosotros el motor. A mí me hagan 18.500 paros si quieren. Yo no tengo problema que ustedes hagan un paro. Mi problema es que ustedes no permitan que se preste el servicio público. Los colectivos están en la calle. Los colectivos en la calle. Pero yo le hago una pregunta, doctora. Tengo que contratarlo. No, está bien. Pero le hago una pregunta. ¿De qué forma se puede hacer un paro si vos no paras a la empresa? ¿Cómo no presiones? Sí, de 10.000 maneras. De 10.000 maneras. Podría hacerlo parcialmente. Pruebe de una sola manera, no de 10.000. Una sola manera le pido que pruebe usted. Lo que estaban haciendo hoy a la una de la tarde. Claro, bueno. Y que llegamos hasta ahora. Lo único que tuvimos es la reflexión de esa gente. Bueno, me gusta. Gente lastimada. Hay que ver a tú. Hay mujeres acá. ¿De cuándo los ojos vayan? 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 Gracias.